Bendice la semana que empieza, Dios bendito y poderoso, prospera a todos estos bellos corazones que claman a ti con amor, con fe, pero también con desesperación. Dios amado, bello y bueno, necesitamos que sea derramada sobre nuestras vidas una gigantesca bendición del cielo, te necesitamos tanto y deseamos con toda nuestra alma que nos acompañes y nos guardes en todo momento. Cuida a nuestros hijos, sea un escudo alrededor de ellos, guárdalos del peligro de las personas malintencionadas y de esos engañadores que se presentan como falsos amigos. Con tus manos amorosas, líbranos de accidentes y de tantas cosas que no podemos ver con nuestros ojos. Aleja de nosotros las amenazas de la maldad. Libra nuestros pies de caer en las trampas del malo. Revélate en esta semana hermosa de una manera sobrenatural y poderosa. Muéstrate como el buen pastor de nuestras almas, que nos lleva a esos bellos pastos verdes y sacias nuestra sed con aguas vivas de tranquilidad y paz. Sigue confortando nuestro ser cada uno de los siete días de la semana, guiándonos por sendas de justicia con tu voluntad soberana. Infúndenos tu aliento que tanto necesitamos cuando atravesamos por valles de sombra y de oscuridad. Con el ánimo que nos das, no temeremos ni desmayaremos. Permaneceremos firmes y vamos a confiar. Usa tu vara de cariño para corregirnos y regresarnos al camino. Toca con tu santa mano nuestro corazón si miras que tropezamos y levántanos para seguir luchando. Provee con abundancia en nuestra mesa y no permitas nunca que pasemos vergüenzas. Y si nuestros enemigos se burlan de nuestra situación, manifiesta delante de todos tu poder y tu amor para que ellos también te reconozcan como su Dios. Dios, haz que nuestro ser rebose de tu presencia sanadora y que todas nuestras enfermedades y dolencias desaparezcan. Que tu bien y misericordia nos acompañen siempre. Que tu presencia nunca se aleje. Y si te ofendemos con nuestra forma de actuar, perdónanos. Inspíranos para arrepentirnos y recapacitar. Deseamos levantarnos cada día de esta semana con la seguridad de que estás a nuestro lado. Que estás siempre atento a nuestras necesidades como un amoroso Padre. Nosotros no sabemos todo lo que pueda venir, pero tú conoces todas las cosas. De todo corazón te pedimos que libres a nuestra familia de tragedias, violencia y situaciones peligrosas. Ponemos nuestras vidas, nuestra familia, nuestro futuro y nuestros días en tus santas manos. Amén. Deja tu nombre para orar por ti. La Biblia dice, Cobre en ánimo y ármense de valor todos los que en Dios espera. Estamos esperando que Dios haga un milagro poderoso en tu vida. Comparte este video y deja tu nombre aquí abajito. ¡Gracias por ver este video! Gracias.